Una protesta que acabó convertida en fiesta de carnaval en Perú. Manifestantes y policías se rociaron mutuamente con espuma, agua, confeti y talco en un gesto amistoso que contrasta con la violencia que ha vivido el país en continuas manifestaciones antigubernamentales. Un centenar de personas participaron el miércoles en la manifestación que se apegó a la tradicional celebración del Carnaval de Puno y en la que se recordaron a los 48 civiles muertos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Ayacucho el 15 de diciembre. Perú ha vivido dos meses de agitación social luego de que la presidenta Dina Boluarte asumiera el cargo en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso tras intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto. La ONG Amnistía Internacional advirtió la semana pasada que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos con una represión violenta de las protestas, lo que fue negado por el gobierno peruano. La Plaza de Armas en Puno se ha convertido en sede diaria de protestas contra el gobierno en las que se ofrecen discursos y los manifestantes se retiran poco después.